En una cuna dorada, que no es de bronces ni esmeraldas, sin pañales ni ajuares, nace un niño en la madrugada. Plantó un árbol al fronqui de su alma, impidiendo la mirada. No quiere mis versos, mi pluma intrusa, mi poesía enamorada. Eres el otro o el mismo, el vacío de la nada que se reparte en máscaras difusas, que se pierden tras la brisa del ocaso. Chile, país de poetas y constitución capital cultural del Maule. Hoy día eso quedó absolutamente ratificado con este interesante encuentro en que recibimos en nuestra ciudad, en nuestro litoral, a poetas de todo el centro de nuestro país. Y también venían incluso algunos poetas del norte, emotivo, esperanzador, como a través de las letras de la poesía podemos ir brindando un mensaje para una sociedad mucho mejor. Los compromisos quedaron, los lazos quedaron muy estrechos también y creo que es una actividad que podemos repetir en el futuro, porque la verdad que ha sido muy interesante para los que vinieron y también para los poetas de nuestra ciudad que pudieron compartir con ellos. Nosotros hacemos un encuentro anual que es en marzo, ya, y en octubre hacemos un encuentro en Curicó y esta vez se extendió hasta Constitución. Hubo mucha gente de Argentina y de distintas regiones del país. Estamos muy contentos porque todos han viajado y la gente de acá de Constitución, los encargados de cultura, la municipalidad, nos recibió muy muy bien y estamos muy agradecidos de eso. Este es el sexto que se hace. Tuvimos dos años interrumpidos por la pandemia y esta fue una aspiración muy grande que tuvo Luis Rojas y que entre algunos amigos plasmamos en el primer congreso que hicimos. Tuvimos la suerte de invitar a varios países de los cuales asistieron nueve, contando a Chile. Y de ahí iniciamos un contacto muy sólido con escritores españoles que nos han honrado con su visita. Hemos tenido también muchos, digamos, poetas, muchos muchachos que se fueron acoplando. Elegimos Constitución con una muy buena tincada. El trabajo organizacional que se hizo con respecto al apoyo que tuvimos es excepcional, de principio a fin. Nosotros recibimos primero que nada la acogida como en nuestra casa y además el compartir todo este trabajo en conjunto y que ha sido muy exitoso. Yo creo que las felicitaciones al señor alcalde es felicitar a cada una de las personas que hicieron posible que esta jornada fuera exitosa. Primeramente me cautivó la ciudad, Constitución hermosa, es una joya, es una perla. Me cautivaron los riscos, los acantilados preciosos. Su comida, buena comida, su gente, cálida total. Y gracias por permitirnos estar acá y mostrar lo que nosotros sabemos hacer que es el canto y la poesía. Tomo en mis manos la inspiración para escribirla en el papel. Soy aquel romántico poeta, voy buscando la bella poesía. Amén. 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 Gracias por ver el video.